¿Cierto o falso? Alejandro Barbosa, presidente de la Asociación Civil Nariz Roja. ¿Cómo estás, Alejandro? Azucena, muy buenas tardes. La respuesta es no, no sirve. ¿No hay medicamentos? ¿No están todos los medicamentos en la megafarmacia? Faltando uno, Azucena, ya no son todos. Lleva un caso ratísimo de Guadalajara, un niño centro médico de Occidente, sufre de trombocitopenia crónico-tactaria, que esto es en el área de hematología, por eso tenemos acceso a esto. La receta que le dan en el Seguro Social trae una vigencia de 72 horas. Si esta no la cubren, hay que volverla a pedir. Bueno, la señora la pide dos veces porque tiene dos folios que hizo en la megafarmacia. Esto a raíz de que la receta pasada ya había vencido. Esto es desde el 4 de enero, 2 de enero, perdón. La vuelve a pedir el 9 de enero, la mete, ahora sí le dan un folio de la megafarmacia, ya ha vencido la factura, la receta. Le dicen, ¿sabe qué señora? No tenemos el medicamento. Vuelve a llamar la señora, le vuelven a dar otro folio, pero le dicen, ¿sabe qué señora? A partir de ahorita tiene que solicitar otra receta que tiene que ser escaneada en el centro médico para validar que no haya el medicamento y nos vuelva a llamar. Este problema, para los que nos escuchan, es un conteo bajo de plaquetas que ponen en riesgo la vida de este niño. El presidente, esa parte no la ha entendido, que esto no se trata de 48 horas, de 24 horas, se trata de vidas humanas, que si no se tiene el medicamento en tiempo y forma, y como bien lo dijo él, todo el medicamento, el tratamiento no funciona. Y la vida de este niño, ahorita que está internado, está corriendo peligro y le van a tener que quitar ya el vaso debido a que ha tenido este problema recurrentemente ya de tiempo atrás, que no le surten sus medicamentos. Y luego, Alejandro, como bien dices, si falta una medicina para un niño del que está en riesgo su vida, además, porque hay que poner todo este contexto, no es que falte una medicina, no, falta una medicina que significa la vida o la muerte de un pequeñito, en este caso, de un niño. Si falta una, no están todas las medicinas, es que no caben las dos en la misma oración, Alejandro, no caben las dos oraciones. Es correcto. Lo que hoy el presidente mencionó, que todo esto es ustedes como reporteros llamando para ver si servía o no servía, al presidente no le han explicado cómo funciona el proceso. Cuando ustedes, y tú como Azucena, marcas sin receta, no vas a pasar de esa etapa. Necesitas tener una receta con folio. Ya que te han tomado todos tus datos, te preguntan qué medicamento le falta, la respuesta obvia es no lo tenemos en el catálogo, voy a hacer un folio y llámenos en tanto tiempo. Cuando, según el presidente, la respuesta es, por supuesto, fulanita de tal, aquí tenemos la medicina, y en 24, máximo 48 horas, estará llegando a la clínica más cercana o a la puerta de su casa. Eso es lo que supone el presidente que está pasando. Sí, pero la realidad no es esa. Ya hoy todos ustedes son los culpables, los reporteros maliciosos. Y no es cierto, al presidente quiere decirle que no hay ninguna campaña en su contra. Esto nosotros le llamamos exigencia de resultados, y no la hay. De hecho, le estábamos poniendo en su Twitter, todo es todo. Si falta algo, no es todo. No es solo decirlo, presidente, es hacerlo. Y desafortunadamente hoy, eso no está sucediendo, Azucena. Y ese es uno de tantos casos que tienen que estar en ese call center de quejas, porque eso es lo único que yo veo que sí crearon, un call center de quejas, donde ellos solo se pusieron el pie, porque se está dando a notar el bronconón y el cuello de botella que ellos mismos crearon al destrozar el sistema de salud. Así es, Alejandro. Y hace una semana y media hablamos aquí con Georgina Romero, del avión de los sueños. Tampoco le dieron insulina a una niña, exactamente el mismo caso. Dígame folio, nombre del médico, cédula, dónde expidieron la cédula. Es decir, si no tienes esos datos, no pasas de ahí. No puede haber llamadas de broma. No puede haber llamadas de periodistas malintencionados, como dice el presidente. Tienes que tener una receta, una receta vigente del IMSS del Issste u otra institución. Y algo que está pasando también, Azucena, es que no hay, por ejemplo, el IPN ahí en el DF, que es un hospital de alta especialidad para los niños, no está afiliado a este tema. Ellos no pueden pedir medicamentos a la megafarmacia. Pregúntame por qué. No lo sé. Es una broma de mal gusto. Los hospitales de Oaxaca que ya migraron al famoso IMSS Bienestar tampoco pueden pedir medicamentos por la megafarmacia, ni siquiera del IMSS de Oaxaca. Oaxaca, pregúntame por qué. No lo sé. O sea, la realidad, esto es una completa tomadura de pelo. O sea, ni están todos los medicamentos, ni es para todos, tampoco. No, eso es una total mentira. Y la gente hoy no tiene su medicamento, Azucena. Y como bien lo dijiste, no se trata de cajitas de medicina ni de estar llamándole a todos sus señores a que den el cara ahí en la mañonera. No, se trata de vidas humanas que les estamos dando en la torre por una pésima decisión al atender la salud de la gente. Porque también hay que recordar que ese medicamento tendría que estar en la clínica o en el hospital donde es atendido el paciente. Ese es el tema de origen, porque luego se nos olvida el origen del problema. No es ni la megafarmacia, ni no es ni Virmex, ni son las bodegas de las farmacéuticas. El medicamento tiene que estar donde tiene que estar, ¿qué es? En la bodega del hospital, esperando ser utilizado. Ojalá que no, es como un seguro. Si no lo utilizaste, no, hombre. No se utilizó, pero si lo tienes y tienes una urgencia médica, la gente que llega a urgencias ahorita y que no haya medicamentos o insumos, que bien lo refería a una entrevista, no puede ser cierto que tengan que estar yendo los parientes corriendo a comprar las cosas, porque el hospital ya no tiene la capacidad de poder seguir pagando estos gastos. Pues sí. Bueno, oye, no quiero que nos quedemos con la preocupación. ¿Qué van a hacer con el niño? ¿Cómo le van a proveer la medicina mientras tanto? Pues, Azucena, te tengo que decir lo que hacemos nosotros. El medicamento ya lo tiene. Nosotros ya se lo dimos. Pero el proceso lo está llevando como con la señora que tuvimos el caso del cáncer de mamá, que se ofreció la ayuda y ella, yo me imagino, ya lo resolvió. Nosotros lo que hacemos es, si ya hay un folio y no les respondieron, nosotros en automático les damos la medicina. Este medicamento vale mensualmente 28 mil pesos. ¿Ustedes lo abastecen a base de donaciones? A partir de los donativos de la gente. Es como nosotros cumplimos tanto con niños como con adultos con cáncer, desde hace ya, digo, tenemos 14 años, pero con este problema en particular, cinco años peleando con el abasto de medicamentos. Y lo vamos a seguir haciendo con el gusto del mundo, con el apoyo de la gente, pero no vamos a dejar de seguir poniendo el dedo en la llaga. Y señalando las mentiras, señalando las mentiras, Alejandro, porque no puede seguir sucediendo esto y que todo el mundo, que quedarnos callados, pues es lo que está pasando. Pues gracias por su trabajo, Alejandro. Antes que todo, por salvar tantas vidas de una forma tan desinteresada, tan generosa. Y gracias también por la valentía de denunciar esto que está sucediendo. Un abrazo para ti, todos los que integran esta asociación Civil Nariz Roja. Gracias, Alejandro. Un abrazo, Susana. Que tengan buena tarde.